Música Y refresca mi alma herida como un sonoro arroyito, arroyito de cristal Música Arroyito de sal, ay de sal en mi cielo Se lucerito y refresca mi alma herida como un sonoro arroyito, arroyito de cristal Música Tus ojos con su belleza me hacen mucho mal Y si ellos en mi tristeza son puñal Son puñal Los adoro y los venero Aunque matándome esté Mira si en verdad te quiero Mira si te quiero bien Música Por eso para mi vida y también para mi mal Vuelvete novia querida como un granito de sal Música Por eso para mi vida y también para mi mal Vuelvete novia querida como un granito de sal Vuelvete novia querida como un granito de sal Música 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 Música